Muy buenas noches, bienvenidos a NotiVértigo, emisión nocturna. Mi nombre es Alfonso Ricarte y como siempre le presento la información. Un vampiro, un pato y un niño son los otros ricachones. Por fin fue presentada en el Senado la iniciativa de reforma fiscal del PRI que propone generalizar el IVA en 13% con una canasta básica exenta, así como reducir el ISR del 30 al 25%. En San Lázaro, los diputados priistas presentaron una iniciativa de reforma laboral que eleva la competitividad del país. Los panistas, incluyendo al presidente Calderón, vieron con buenos ojos esta propuesta. Senadores llamarán a comparecer al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, por el operativo Rápido y Furioso. El diputado Alejandro Encinas, al rechazar por enésima ocasión la alianza PAN-PRD en el Estado de México, dijo que esperan no ver a los perredistas pepenando candidatos. Los aficionados estadounidenses del iPad 2 podrán comprar desde mañana este dispositivo. En México saldrá a la venta el 25 de marzo. Recuerde que la revista Vértigo ya está disponible para iPad. Forbes realizó la lista de los hombres más ricos del mundo real, pero también dio a conocer una lista con los personajes de ficción más acaudalados. Los primeros tres lugares los obtuvieron Carlisle Cullen de la saga Crepúsculo, Rico Macpato y el niño Ricky Ricón. Recuerda que la revista Vértigo para su iPad es completamente gratis. También puede accesar a nuestra nueva página de internet www.vertigopolítico.com Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Ricart y le deseo muy buenas noches. ¡Gracias!